qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a esta chiqui vídeo review chiqui porque es tamaño legends que esta vez te toca el autobot pipes no es vídeo review de hacer una revisada que me está pasando que me está pasando dios mío bueno y pues habíamos visto este molde del autobot pipes que lo han utilizado con optimus prime en ese tamaño pero pues bueno lo hicieron hacer leyes que lo vemos de ladito es un cochecito muy chiquitito muy bonito bien este es me gustó vamos a ver por qué tiene su limpia limpia para brisas sus puertitas todo esto digo que obviamente pues las piernas como me descortaba las piernas pues no sé vamos a así se ve por debajo y vamos a transformar un robot que es la cosa más más sencilla bajamos sus piernas así las vamos vamos a safar le aquí en poquitito este la parte frontal del camión y la hacemos hacia abajo entonces podemos ver que pipes viene agarrado sus puños bien agarrado de las costillas le damos la vuelta así para ocultar la parte de ésta de acá bajamos bien su pelvis y ponemos sus brazos acá abrimos su pecho para develar el logotipo autobot y en su cabecita y voilà tenemos a pipes le ponemos su arma quien está sumando bueno muy bien tenemos a pipes de combiner wars pipes ahí me gusta pues ponerse las así las sombreritas no así bien por pipes muy chiquito de tamaño bien lo que me gustó de ésta vamos a ver de sus efectivos zoom verdad para que vean qué onda vamos a ver su cara esta es una chiqui vídeo review y chiqui revisada digo de terniga y va vamos a abrirle aquí su loguito vean está padre la cara la tiene bien me gustó se le ve su pechita vamos a subirlo nosotros verdad tiene todo el detalle en el abdomen y en la pelvis bien bien por ti pipes pasó pipes un cierto pipes no pipes vamos así se ve pues así se ve por detrás pipes tiene acá su enfrente del autónomo y su gran hueco donde venía el arma en la cabeza pero eso no le quita toda la inteligencia que pueda tener porque según su biografía es pues como que le gusta andar cuidando que ahí este juntando basura no han visto acumuladores bueno hagan de cuenta que pipes es uno de ellos bueno pues ésta fue breve mis amigos verdad no es necesario miren aquí lo podemos comparar con para que ven el tamaño para que ven el tamaño despido verdad ahora nos vemos en la siguiente díganme qué opinan de pipes a mí a mí sí me gustó pues si todo me gusta no es garantía de nada pues sí ni modo nos vemos en la siguiente y gracias hasta luego gracias